El 24 de octubre, en la Sala del Consejo Superior de nuestra Universidad, se realizó la primera Jornada de Arte y Alteridad, Arte en Contexto de Encierro. Esta actividad fue organizada por la materia Prácticas Culturales del Instituto de Estudios Iniciales, el Programa de Estudios de la Cultura y el Centro de Política y Territorio. El arte es una herramienta vital en términos de lo que significa la inclusión, más aún cuando la persona está privada de libertad. Digo, el arte o la expresión artística, cualquiera sea la expresión que se elija, siempre es liberador y siempre es motivo de libertad, con lo cual el llevar actividades que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el arte, el contexto de encierro, las personas privadas de libertad, de alguna manera es vincularlos con el afuera, vincularlos con la libertad y vincularlos con todo lo que tiene que ver la parte creativa que permite soportar el contexto de encierro de otra manera. Hoy convocamos a unas jornadas de arte en contextos de encierro para pensar y articular, nosotros venimos en la materia trabajando en este momento la unidad de arte, bueno, qué libertades nos habilita el arte, ¿no? Y justamente las situaciones de encierro, los contextos como las cárceles o los encierros psiquiátricos, y bueno, Emilce cuando presentaba hablaba de que puede haber distintos tipos de encierros, cómo el arte siempre es una herramienta liberadora que abre puertas y abre ventanas para pensar otras realidades posibles, otros mundos posibles, así que, bueno, la invitación es a que nuestros estudiantes reflexionen por ahí sobre estas cuestiones que tal vez las tengan cerca o no, pero seguro los va a sensibilizar. Primero fue un trabajo de acompañamiento, de participación dentro del taller y de comprender de cómo se llegaba a trabajar, es decir, qué significado tenía y cómo se transformaba ese estereotipo que puede haber de una persona que está privada de la libertad y de cómo esa persona transita, vive esa transición desde estar privada hacia la propia libertad. Entonces, la palabra era algo cotidiano porque se trabajaba en este taller y es la transformación que logran las protagonistas a partir de la escritura.